Démosle un fuerte aplauso a Leiber Jiménez Hoy he venido de mi lindo Casanare, pueblo de la primavera, a traerle mi canción Que la compuse un día estando en mi ranchito, a recostado en el curraco, Dios me dio la inspiración Tomé la Biblia y me puse a meditar en un acontecimiento que tocó mi corazón Que está escrito en San Lucas 23 en el verso 39 y nos da la explicación Cuando Cristo vino al mundo había un caos y confusión Recuerde que en esos tiempos le hicieron persecución Pero Jesús predicaba porque será su misión Como no le conocieron le pagaron con traición Ahí fue cuando lo llevaron pa' darle crucifixión A la derecha y a la izquierda le pusieron un ladrón El uno le caluneaba sin conocer la razón Y el que estaba a la derecha a Cristo pidió perdón Dijo acuérdate de mí, le pedía en su clamor Y el Señor en su agonía se llenó de compasión Cuando le dio la respuesta contestó su petición Le dijo y entra al paraíso y le concedió el perdón ¡Gracias! 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 Y el Señor en su clamor Música Aquel ladrón que había nacido de nuevo no le importaba morir en esa cruel condición Con Jesucristo ya tenía la vida eterna segura y gratuitamente porque él es el salvador Murió colgado en esa cruz de madera con esa esperanza viva que tenía en su corazón El de reunirse un día con los redimidos a vivir eternamente allá en la ciudad de Sion Amigo que está pasando esa mala situación y piensa que sus problemas ya no tienen solución Como Jesús en la cruz perdonó a aquel ladrón hoy lo puede hacer contigo dándole transformación Conviértase ahora mismo no siga más en rebelión recuerda que sólo ha sido ante Dios un pecador Y Jesús en el Calvario dio su vida en expiación derramando allí su sangre por darle la salvación Asegura hoy su etiqueta ya que está en promoción que al sonar de la trompeta no se quede del avión Y podrás viajar tranquilo sin cambiarse de dirección donde juntos cantaremos Aleluya Gloria a Dios ¡Gracias! ¡Gracias!